qué onda amigos del corralito nueve cómo están pues este día les voy a mostrar que aún tenemos ocho pollitos de los que pues bueno de la camarita pasada les digo que falleció uno que es como éste pero está más chiquito entonces nada más tenemos dos son como cuatro pingüinos uno blanco de cleo que también ya falleció y el ninja que está allá atrás vamos a ver si los logró es que ya no me tienen tanto miedo pero aún así están allá porque está más calentito esa parte pero bueno ahí están los pollitos están muy bien y hoy vamos a checar cómo van los tenebrios el día sábado acaba de subir el vídeo de que creo ya murió el vídeo anterior entonces vamos a ver qué onda con los tenebrios entonces ya están aquí voy a ver qué onda hace como dos días más o menos lo que hice fue este es quitarles toda la restos de zanahoria de papita que les puse es que me vean que les puse una papita como diferente ya nada más como que lo dejé todo seco para el día domingo que es el de mañana ponerles este pues nuevo alimento igual para que se hidraten que sería zanahoria que yo creo que sí como que se están adaptando bien en ayer uno igualmente no los voy a mover ni nada nada más vamos a ver cómo van a ver cómo van también les había puesto manzanas no acordaba me está el pedazo me dicen casi todos la manzanita vamos a ver si si vemos algo ya se la se la comieron nada más dejaron como la cascarita y el domingo que es mañana pues igual les vuelvo a poner algo para que se hidraten no hay nada luego se meten ahí ahí están bien miren por fin jaja por fin hay uno aquí a la izquierda ya lo vieron aquí está pues el primero que pasa a la siguiente ronda a unos no déjenlo saco para que luego en agua y se mueve qué pedo o la cosa era cosa mira ahí está me espanto no me espanto sino que no se me dio cosa reacción reacciones y pues no veo otro no sé si cuando se transforman se quedan arriba o cuando se transforman igual se quedan enterrados yo la verdad no sé mucho de eso si veo muchas cascaritas como de pues de que han mudado de piel veo muchos esqueletos ahí que ya ya fueron la vena está como mordida a ver y ves como interesantillo ver esto no en esta como mordidita pues qué más podría enseñarles creo que pues creo que todo no nada más hay uno jaja es de nuestra producción pero bueno aún no es mejor a nada a ver yo dije pues cuánto se tardan en transformarse cuántos meses o qué no sé si ya se alcanza a ver algo creo que no creo que no hay como mucho que que ver de estos chavos este solo que mañana les voy a poner otra vez como pedacitos de zanahoria para que se hidraten anden comiendo por ahí con que las manzanas les gustó bastante en un pedazo grande la verdad no era un pedazo tan pequeño pero solamente había ese eso sí entonces se lo comían porque se lo comían yo creo que ustedes no lo escuchan pero se escuchan como como están como rasgando un poquito el plástico y con sus uñitas yo creo y en donde de repente se mueven y pues es todo realmente no hay como mucho que ver solo que pues hay una sola pupa que es esta vamos a ponerle a la luz y ahí está según yo tarda como unos 18 días en transformarse más o menos lo que dura un pollito en hacer casi casi no puede ser menos o más y pues ahí es va a estar así que cuando se transforme en escarabajito pues igual se los iré mostrando y veremos si hay más pupas de repente por ahí les digo que no pues está la cosa iba a estar lenta eso sí entonces ya creo que eso es todo llevamos unos a la pupa y pues ahí va el imperio de los tenebrios poco a poco estoy bien güey estoy bien güey aguanten aguanten vamos a ponerles acá sus casitas y pues nada ahora sí que estos chavitos van lentito pero ahora sí que la llevan no he encontrado ninguno muerto no he tenido como algún problema de algún otro bicho que haya invadido hay unas hormiguitas que por el calor andan como proliferando eso sí pero les gusta mucho el azúcar esas hormiguitas están muy muy chiquitas y andan por todos lados o sea no sé de repente igual andan por aquí y todo pero no como no hay nada azucarado aquí no se meten entonces les digo no tienen ningún problema con ningún otro insecto ni nada y bueno he estado como investigando un poco y se supone que si tú humedeces demasiado el lugar aquí donde tenemos los tenebrios se humedece y se crea como una telita así tipo telaraña donde ahí se llena de ácaros lo que sí es que el otro día cuando fue este aquí está mi cumpleaños pues la cosa esta del pastel pues la quise guardar entonces ahí está miren está chida para cuando salgan los escarabajos ahí está como ven esto creo que sí está bueno pero qué les iba a decir pues pues nada que no tuvimos que comprar ninguna cosa hasta ahorita de de toppers ni nada o sea llevamos todavía pues la inversión en mínimo o sea mínimo es casi nada pero pues ahí están ahí tenemos este chavito se supone que lo bueno de separarlos es que los tenebrios no se los coman entonces pues aseguramos de cierta manera la producción y pues yo creo que eso es todo ahí vamos poco a poco pero igual que con los kirikirikis primero eran uno luego fueron dos luego fueron tres y ahorita ya ya vieron cómo cómo va la cosa ha habido algunas bajas pero ha habido más este más pollitos que bajas entonces pues esperemos que con los tenebrios creo que es lo mismo y pues eso es todo hasta el momento así van los tenebrios así van los pollitos y toda la cosa un vídeo un poquito rápido pero pues acá informando para no aburrirnos ya saben sale pues ahí luego los veo que se ven un vídeo y y y un vídeo tú y